Hoy se ve Ya solo tu recuerdo que vi Mi corazón herido se quedó Saber que el amor confiesa bien En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en mujer Y hacer como antes y amarnos otra vez Si tú me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba Tu no confiaste Tu no confiaste ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba Tú no confiaste Solo nos queda terminar Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en mujer Y hacer como antes y amarnos otra vez Si tú me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba Tú no confiaste Tu no confiaste Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba ¿Por qué te fuiste? Tú no confiaste 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 Tú no confiaste